Había una vez una vaca que trabajo no encontraba, quería ser bailarina, pero el cuerpo no le daba. Después quiso cuidar niños, más le sobraba cariño, al final quiso intentar trabajar en un bazar. Y usted se sentía por tener tan mala suerte, hasta que impulsó su vida comiendo dulce de leche. Y fue así que descubrió su vocación verdadera, que entonces se transformó en una vaca dulcera. Había una vez una vaca que trabajo no encontraba, quería ser bailarina, pero el cuerpo no le daba. Después quiso cuidar niños, más le sobraba cariño, al final quiso intentar trabajar en un bazar. Y usted se sentía por tener tan mala suerte, hasta que impulsó su vida comiendo dulce de leche. Y fue así que descubrió su vocación verdadera. Había una vez una vaca que trabajo no encontraba, quería ser bailarina, pero el cuerpo no le daba. Después quiso cuidar niños, más le sobraba cariño, al final quiso intentar trabajar en un bazar. Y usted se sentía por tener tan mala suerte, hasta que impulsó su vida comiendo dulce de leche. Y fue así que descubrió su vocación verdadera, que entonces se transformó en una vaca dulcera. Había una vez una vaca que trabajo no encontraba, quería ser bailarina, pero el cuerpo no le daba. Después quiso cuidar niños, más le sobraba cariño, al final quiso intentar trabajar en un bazar. Y usted se sentía por tener tan mala suerte, hasta que impulsó su vida comiendo dulce de leche. Y fue así que descubrió su vocación verdadera. Trota, trota caballito, trota, trota sin cesar, mientras los castabelitos van marcando tu compás. Vamos pronto caballito, que después descansarás. Si me llevas a casita, de pastito te hartarás. Galopa, 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 corre por el caminito, que cuando estemos en casa, azúcar te voy a dar. Galopa, 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 corre por el caminito, que cuando estemos en casa, azúcar te voy a dar. Ya nos vamos acercando, solo falta un poco más, ve parando caballito, que ya veo a mi mamá. ¡Para, para caballito, para! Yo tengo un perrito tan blanco y chiquitito, que se parece a un copito de algodón. Ya juega copito también con el gatito, y los dos corren de la sala al comedor. Mi perro copito ya ladra un poquitito, y me parece su ladrido un cantar. Si salgo me extraña, y llora el pobrecito, y cuando vuelvo me saluda. ¡Wow, wow, wow! Está el mimoso y saltarín, y el pingamita quiere dormir. La gallina blanca está en su nidito, en tibia contenta sus cinco huevitos, Y a los veintiún días cabales justitos, tendremos en casa los cinco pollitos. Pío, 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 dicen los pollitos cuando tienen frío. Y la gallinita, que es madre amorosa, hace por sus hijos muchas, muchas cosas, Paseará con ellos por el gallinero, y ellos muy felices correrán contentos. Pío, 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 dicen los pollitos cuando tienen frío. Pío, 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 pío Cuando tienen frío, pío, 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 pío. Caracol, caracol, saca tus cuernos al sol y verás, caracol, cuántas cosas eso dio. Plantas verdes, flores, rojas, amarillas y rosadas, pajaritos, picaflores, mariposas, naranjadas. Caracol, caracol, saca tus cuernos al sol y verás, caracol, cuántas cosas eso dio. Caracol, caracol, saca tus cuernos al sol y verás, caracol, cuántas cosas eso dio. Mil bichitos de colores, hormiguitas trabajando, otros muchos caracoles y pececitos nadando. Caracol, caracol, saca tus cuernos al sol y verás, caracol, cuántas cosas eso dio. Cuántas cosas eso dio. Muy bien, mañanita, cuando sale el sol, viene a mi ventana, trae una canción. Es un pajarillo, alegre y cantor, el que me despierta al salir el sol. Canta pa' cariño, su linda canción, dime buenos días, amigo cantor. Me traes alegrías en mi despertar, mi lindo amiguito, ven siempre a cantar. Y en la tardecida, cuando se va el sol, dime hasta mañana, con otra canción. Crézame tus alas, que quiero volar, dame tu piquito, te quiero cantar. Canta pa' cariño, me traes alegrías en mi despertar, mi lindo amiguito, ven siempre a cantar. Canta, canta, canta pa' cariño, tu canción. Con el blanco delantal, parecemos palomitas, palomitas blancas. Que vienen y van, vamos todos a cantar, esta ronda tan bonita, que los delantales alitas serán. A la ronda, ronda blanca, blanca, blanquita, a la ronda, ronda de las palomitas. Blanco, blanco delantal, como blancas palomitas, que tenemos todos para ir a estudiar. Una vuelta y otra más, nuestros brazos son alitas, ya vamos volando de aquí para allá. A la ronda, ronda blanca, blanca, blanquita, a la ronda, ronda de las palomitas. Los animales están de fiesta, están de fiesta, vamos a ver. Como saltan y brincan y juegan, vamos a ver. Allí hay un pato, lo sigue un gallito, la vaquita, el caballo, la ovejita, me vienen ya. El perrito, el gatito, el conejo y muchos más. Allí hay un pato, lo sigue un gallito, la vaquita, el caballo, la ovejita, me vienen ya. Vienen ya, el perrito, el gatito, el conejo y muchos más.